muy buenas tardes mis amigos del youtube aquí les traigo una buenísima buenísima compra en la tienda de walgreens esto es en la tienda de walgreens si ustedes quieren aprovechar estos maquillajes miren este es el que yo uso que me encanta como te deja la piel se ve siempre natural no se ve que que traes a maquillaje y bueno estos estaban en clarenza 4 49 ok me encontré solamente 3 como pueden ver ahí solamente 3 a 4 49 ven las cosas así porque yo lo hice en dos aplicaciones ok ya había agarrado también dos lápices de estos negros ya había utilizado ese cupón pero no les había subido el vídeo ahora sí me lancé ya que hoy es el último día no espero y ustedes todavía tengan tiempo y salgan corriendo para su tienda walgreens para que lo hagan ya que ahorita los productos de alma y revolón por comprar dos por cada dos te están regresando una catalina o un registro de 5 dólares que miran es manufacturer que tú lo puedes utilizar todos juntos cuando son cupones manufacturados tú los puedes utilizar está en una sola compra ok así es que pues están muy muy bien ahí están yo estoy haciendo esta compra la tienen que hacer separado que hay de dos en dos más en la aplicación de walgreens tenemos cupones miren aquí les voy a estar mostrando los que yo estuve utilizando en una compra miren ahí está siete dólares en dos productos de revolón que era para los lápices esos negros nueve dólares en dos revolón que era para los maquillajes y este de cuatro dólares que era para estos de aquí ok los del alma y esto lo usé en la aplicación pero estoy usando el teléfono que pero ahí les voy a estar dejando la fotito había un cupón de cinco dólares en dos y también alma y te está regresando una catalina de cinco dólares cuando compras dos soy yo lo que hice yo pagué dos separados para que miran mi catalina después otros dos después otros dos otros dos otros dos y otros dos ok esto es en dos aplicaciones ok en mi aplicación tenía cupón para el make up cupón para este del que son bonds ahí está ok y tenía para este en la otra aplicación no hice clip este cupón solo que voy a hacer que ahorita lo voy a hacer clip las voy a ordenar en línea y las voy a levantar ok que esta compra si está súper buena por si ustedes quieren miren aquí estos dos estaban a cuatro aquí están a cuatro noventa y nueve y están los dos cuatro noventa y nueve o perdón este es el de que me encontré en clearance estos de aquí ok cuatro noventa y nueve y cuatro noventa y nueve aquí están y tenía el cupón manufacturado ahí está de nueve dólares que es este de aquí que es este de aquí de nueve dólares que se me descontó aquí entonces yo salí pagando 98 centavos de mi bolsa pero ellos me regresaron cinco dólares para atrás haciendo esa compra totalmente gratis con una ganancia de cuatro dólares y dos centavos ok porque porque esos estaban en clientes de 9 99 los tienen a 4 49 si es que ustedes si quieren chequear sus tiendas vayan y chequen las ok aquí hice lo mismo que estaban igual a 4 49 en la otra aplicación también tenía el cupón de nueve dólares estuve pagando 98 centavos y me estuvieron regresando mi catalina de cinco dólares para atrás haciéndolos gratis con una ganancia de cuatro dólares y dos centavos y dos centavos igualmente ok esto es del alma y estos del alma y estaban a conquistar ahí está a 5 99 cada uno tenía cupón de 5 dólares en la aplicación total 6 98 ok se utilice 5 dólares de puntos para yo no sacar tanto dinerito de mi bolsa yo estuve pagando 1 98 por los dos pero ellos me estuvieron regresando 5 dólares para atrás ok que está muy bien 1 98 por esos productos está súper bien ya que son los que yo utilizo para este quitarme la pintura de los ojos ok y miren son biodegradable ok así es que pues están muy muy bien y estos de aquí estos estaban al precio de 7 99 7 99 no encuentro el recibo no sé dónde los dejé ok pero estaban al precio de 7 99 cada uno había cupón de 7 dólares en la aplicación me descontaron 7 dólares yo estuve pagando 8 98 por los dos utilice de 5 dólares de puntos pagué 3 98 y me regresaron y catalina de 5 dólares para atrás ok así es que a mí me gustó esta compra ya que son los productos que yo utilizo y estos de aquí o ya se los dije verdad ok entonces si ustedes van a la tienda tienen que comprar de dos en dos para que les estén regresando su catalina porque si hacen todo junto del alma y los lápices el maquillaje y estos si se les van a descontar los cupones pero nada más les van a estar entregando una catalina de estas en lugar de cuatro ok se tengan mucho cuidado con eso y las pastas estas del colgate total están las dos me salieron 7 98 había cupón de 3 dólares para ellas pagué 4 98 pero cual me regresó 4 dólares en puntos haciendo las dos pastas por 98 centavitos ok que no se me hace nada mal ok nada mal 98 centavitos pero ya saben que nosotros las cuponeras los agarramos gratis pero bueno bueno y aparte de eso miren me dieron como este mes es mi cumpleaños me dieron un happy birthday to you para que me quiten el 10 por ciento de cada compra que haga y en octubre y se me va a vencer hasta octubre 31 este cupón también me lo van a mandar en mi aplicación yo creo que ya lo tengo y miren que me dieron en la compra de 35 me van a estar regresando 8 dólares que esto para mañana va a estar buenísima esta compra ok con estas catalinas y así para estas catalinas hacerlas en puntos para tener para comprar más cositas bueno espero me hagan entendido les guste apóyenme con sus like para que youtube siga recomendando este canal muchas gracias a todos los suscriptores que están aquí que miran los vídeos dios me los bendiga mucho pasen muy buena tarde y nos vemos en otro vídeo y